Tu piel es pálida y es helada. Tus ojos cambian de color. Y a veces hablas como... como si fueras de otra época. No comes ni bebes nada. No sales a la luz del sol. ¿Qué edad tienes? Diecisiete. ¿Durante cuánto tiempo? Casi un siglo. Sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Dilo. Un vampiro. ¿Y te asusta? ¿Qué te asusta? No. Entonces hazme la pregunta más importante. ¿De qué nos alimentamos? ¿No me lo estimarías? ¿A dónde vamos? A la cima de la montaña. Más allá de las nubes. Necesitas ver cómo me veo a la luz del sol. Por esto no dejamos que la gente nos vea a la luz del sol. Sabrían que somos diferentes. No. 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 Esto soy. Tú pides como un diamante. Eres hermoso. Hermoso. Esta es la piel de un asesino. Soy un asesino. No lo creo. Es porque crees en una mentira. Es un camuflaje. Soy el depredador más peligroso del mundo. Vela, todo lo mío te atrae hacia mí. Mi voz, mi rostro, hasta mi olor. Como si necesitara algo de eso. Como si corrieras más rápido. Como si pudieras defenderte. Fui diseñado para asesinar. No me interesa. He matado gente en el pasado. Eso no importa. Quería asesinarte. Jamás habría deseado con más ansia beber la sangre de un humano en mi vida. Confío en ti. No lo hagas. Confío en ti. Aquí estoy. Mi familia es diferente de otras de nuestra clase porque solo cazamos animales. Aprendimos a controlar nuestra sed. Eres tú. Tu aroma... Es como una droga para mí. Eres como mi marca personal de heroína.